Apaga las luces, ponte cómodo y observa, y desde tu pequeña recámara verás lo grande que es la oscuridad. Una mujer sale despavorida después de presenciar un tenebroso espectro en una casa abandonada en Canadá. Esta gente de bienes raíces grababa esta casa que se encontraba en medio de la nada. Seguramente se pensarán dos veces antes de querer comprarla. Esta gente está trabajando por seis meses y no entiendo lo que están haciendo. La renovación no ha ido a ninguna de las escuelas. Están siendo dryas cuando están en casa. No sé, ¿qué tal están haciendo? La hardwood floor no está even touchado. No hay electrico. ¡Gracias! ¡Gracias! Video que dará mucho de qué hablar entre estudiantes de esta tenebrosa escuela. Una cámara de vigilancia detecta el movimiento y presencia en colegio japonés. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.